En una vivienda, una de las viviendas afectadas de la provincia de Sarumía, con la última lluvia, solo cuatro horas fueron de lluvia para que veas cómo las viviendas han quedado inundadas de agua. Básicamente, todas las cosas están sobre el agua. Los muebles, mira, aquí esta familia ha tenido que colocar sus muebles sobre sillas, incluso ha tenido que poner sacos para poder poner sus equipos, porque todo, todo es Fátima, Alicia, todo está bajo el agua. La sala, la cocina, vamos a ingresar a los cuartos. Mira, Fátima, son varias las familias o las viviendas que están inundadas en estos momentos aquí. Como te repito, fueron cuatro horas de lluvia, una lluvia intensa, con truenos y relámpagos que nunca se habían visto en esta provincia o en esta región. Sin embargo, el día de ayer se ha vivido momentos de miedo por los sus vecinos, porque era increíble ver tantos relámpagos o tantos truenos. Voy a ingresar a otra de las viviendas, Fátima, aquí felizmente que ya ha llegado la municipalidad provincial de Sarumilla, ha traído ya las bombas para poder retirar esta vivienda. También, como puedes observar, también está, cuidado, como puedes observar, todo está bajo el agua, aquí el señor, el dueño, también está tratando de retirar, como puedes observar, su cama, está bajo el agua, sus cosas, todo, todo, Fátima. Son varias viviendas las que se han quedado a cantado de inundación.